Hey hey spoileros, ¿cómo están? Espero que estén excelente, mi nombre es Camilo Contreras de con o sin spoilers y este es mi top 9 de la saga rápido y furioso. Antes de empezar vale la pena aclarar que esto es un top personal, este es el orden de la que menos me gusta hasta la que yo considero es mi favorita. No necesariamente la que esté en el puesto 1 es la mejor de todas ni tampoco la del puesto 9 es la peor, eso es relativo, cada uno de ustedes tendrá sus favoritas y estas son las mías. El top se basa en lo que cada película me hizo sentir al verla, lo mucho que me divirtió, la cantidad de veces que podría verla sin aburrirme, obviamente influyen mis gustos personales y también la historia que más me guste. Si este top se basara por la acción, los carros destruidos y la cantidad de incoherencias y chistes malos, pues las últimas 3 estarían en los primeros lugares. Empecé a verlas en cine desde Rápido y Furioso 6 y también B-Hopps y Cho, que al finalizar el video diré donde la colocaría en el top. No creo que sea necesario explicar de qué trata esta saga porque es de las más famosas del mundo, muchos las detestan y otros las aman. A mí sinceramente me gustan, siempre me han parecido una gran experiencia para ver en cine, son divertidas, llenas de acción, carreras, muchas situaciones incoherentes, pero aún así cumplen con su propósito que es entretener. Y por supuesto hacer mucho dinero, lo que a sus productor les encanta, por eso en unos días se estrena Rápido y Furioso 10, que creo será dividida en dos partes. Sin nada más que decir, empecemos con el top que por supuesto estará lleno de spoilers. Que curioso que en el puesto 9 esté la novena película, pero es que hasta la fecha es la que más me ha hecho enojar. Primero por esa estupidez de que fueron al espacio, segundo por toda esta secuencia de disparos en la que Roman no tuvo ni un rasguño, los militares sin puntería y el que seguro ni entrenamiento tuvo, mató a más de 15 y disparando a lo loco. Tercero llevaron la fuerza de Dawn a un nivel sobrehumano, cuarto en toda la saga han habido escenas irreales, pero es que en esta parte se les olvidó que existe la gravedad, y lo que más me hizo encabronar fue que revivieron a Han, él es mi personaje favorito de toda la saga y no me gustó fue nada que esté vivo, ni mucho menos con esa excusa tan estúpida de que estaba aliado con este señor que es espía, que mágicamente fingió la muerte y todo fue planeado. Es decir, que estaban sus planes que Takashi fuera al taller de Han a intentar matarlo, estaba planeada la persecución y que justo en el paso de Shibuya apareciera de Karcho a matarlo, y ahí mágicamente en milésimas de segundos lo sacaron del carro y ya estaba a varios metros. Todo eso me pareció una estupidez y eso que no dije lo del hermano de Dawn que en 8 películas no tuvo ni una mención, pero bueno, en esta veremos al grupo enfrentarse a Jacob Toretto, el hermano perdido de Dawn, que está aliado con este tonto millonario que su plan es hacer algo con un satélite, la verdad no me acuerdo que era lo que quería. Durante toda la película estarán peleándose, capturándose, rompiendo muros, hay persecuciones por edificios y camiones, usan imanes superpotentes y en una parte regresa Han, dando un momento medianamente emotivo. Para su buena o mala suerte, él es como el papá de una chica que Jacob quiere atrapar, porque en su ADN están los códigos que necesitan para su malévolo plan, pero luego Jacob se hace bueno de repente y al final los derrotan porque Roman y Tej destruyen el satélite en el espacio. ¡Una locura! Ah, y por aquí también estaba Cypher y logra escapar. Más rápidos, más furiosos probablemente es de las que más he visto, pero porque antes no tenía muchas opciones para ver más cosas, era la que más repetían en la televisión nacional y como no tenía más nada que ver pues la veía, pero aún así no me gusta mucho, a pesar de que tiene ese momentazo con los cientos de carros saliendo a lo loco, la carrera inicial me gusta y también el momento de la rata con el balde, a pesar de eso la historia me parece aburrida y el villano es muy simple, aunque bueno, era la segunda película, no se podía pedir mucho. Lo bueno es que los productores no se acuerdan de Carter Verone, porque si no ya lo hubieran traído de regreso. En esta segunda parte vemos a Brian O'Connor después de dejar escapar a Dom en la película anterior, él ya no es policía y ahora compite en las carreras callejeras, hasta que la policía lo detiene para que los ayude a capturar a un mafioso llamado Carter Verone, por eso hace equipo con Roman Pierce para lograr detenerlo. Afortunadamente con Verone está infiltrada una agente de la aduana a la que Brian quiere darle cariño, la película finaliza con la captura de Verone y con Roman robando algo de dinero. RAPID y FURIOSO 8 o también llamada Guerra Mundial Z pero de carros. En esta octava parte conocemos a Cypher, una ciberterrorista bastante peligrosa que si no recuerdo mal quería iniciar una guerra nuclear o algo así, por eso durante toda la película estará buscando códigos de lanzamiento por aquí y por allá, incluso se apodera de un submarino ruso. Pero claramente no está sola, la está ayudando Dom, que pasó de ser un Jedi hablando de familia y amor a convertirse en un Lord Sith que ataca a sus amigos haciendo mal uso de la fuerza. Obviamente él está siendo obligado porque Cypher tiene secuestrada a Elena y al hijo de Dom, pero sus amigos no saben eso, así que hacen equipo con este señor que es espía, con Hobbs y también con Descartes Shaw para detener a Dom y los planes de Cypher. Algo que me gusta de esta película es que mataron a Elena, a mí me encanta que mueran personajes en lo que veo, que no le tengan miedo a eso, contrariamente me molesta que lo revivan, como ya lo dije en el puesto 9. Cypher me parece un buen personaje, tiene los recursos para hacer lo que quiera y aparte no le tiembla la mano al matar. Aunque sí, esa parte con los carros que controlaba parecía una escena de Guerra Mundial Z o el fin de los tiempos. Otro momento que me encantó y sé que la mayoría también es la parte de Descartes Shaw en el avión con el bebé. El inicio de todo, la presentación de los protagonistas más importantes, donde habían pequeños robos a camiones, carros muy coloridos con full nitrógeno, peleas contra pequeños mafiosos y carreras bastante sencillas, lo que poco a poco fue cambiando con espías, tanques, submarinos, autos saltando de un edificio a otro, super hackers, bombas nucleares, no existe la gravedad, viajes al espacio y en la décima película está Aquaman con sus bombas super locas que aparentemente volarán el Vaticano. Algo que me gusta de la primera película es que usaban de música el rock, metal y sonidos electrónicos, lo que fue reemplazado por el reggaetón, aunque entiendo que es para llamar la atención de las nuevas generaciones. Esta para muchos era la favorita porque fue el comienzo de la saga, donde vemos por primera vez al gran Dominic Toretto junto a Mia, Letty, Vince y conocemos al policía Brian O'Connor. Y aunque me gusta bastante, hay momentos que me aburren y si la volviera a ver, colocaría solo las partes que me gustan, que sería la carrera inicial con la icónica frase Casi te gano, las carreras del desierto, el robo al camión que sale mal, cuando matan a Jesse y toda la parte final con el choque de Don y Brian le da su auto para que escape. La historia es sencilla, el policía Brian O'Connor se infiltra en el grupo de Toretto que roban camiones cargados no recuerdo con qué, pero Brian poco a poco conoce mejor al grupo, por eso se enamora de Mia Toretto y a Don lo deja escapar al finalizar la película. Yo no sé a ustedes, pero a mí, Jason Statham, me agrada mucho verlo en pantalla. No es que sea un buen actor, pero sus escenas de acción me gustan mucho, ya sea cuerpo a cuerpo o con armas, por lo que veré cualquier cosa donde salga, por eso es que me gustó su adición en esta séptima película. El papel de villano le queda muy bien y resulta hasta fastidioso encontrarlo en todas partes a donde van y eso es lo genial del personaje. En esta séptima película es donde aparece por primera vez el señor Don Nadie y empieza el tema de los espías, los hackers y otras cosas locas. También se une a la familia Ramsey. Esta película tiene muy buenos momentos que obviamente algunos en la vida real son imposibles de hacer, creo, pero son bastante divertidos, como el salto con autos en paracaídas, Don saltando dos veces de un edificio a otro en un auto y los choques con los autos que tiene con The Car Show. Por supuesto, hay que mencionar el homenaje que se le hizo a Paul Walker en la parte final con la canción y recordando algunas escenas suyas en las películas anteriores. Aquí veremos a The Car Show, un hombre bastante peligroso con muchos recursos y habilidades que va a usar para encontrar a Don y matarlo, ya que él está buscando venganza por lo que le hicieron a su hermano Owen Shaw en la sexta película y la primera supuesta víctima fue Han en Tokio. Mientras que The Car los busca, Don junto a los demás conocen al señor Don Nadie que pertenece a alguna de esas agencias de espías, por eso les pide a ellos que encuentren a una hacker llamada Ransi la cual creó un programa llamado El Ojo de Dios con el que se puede encontrar a cualquier persona fácilmente y ellos lo quieren usar para encontrar a The Car Show. Lo curioso es que él es el que los encuentra a cada rato. Al final, los dos calvos tienen su gran pelea con espadas que termina con The Car capturado y los demás muy felices viendo a Brian feliz con su familia. La cuarta película lo mejor que tiene es la introducción de Giselle que hermosa es Galgado pero no mentiras Rápido y Furioso 4 tiene muchas cosas buenas y una de ellas es todo lo que tiene que ver con Braga el misterio sobre la verdadera identidad de él para que luego se den cuenta que siempre lo tuvieron frente a ellos me encantó también lo de los túneles en la frontera es muy bueno ver otra vez a Don y Brian trabajando juntos y por supuesto lo de la muerte de Letty me había gustado pero ya todos sabemos lo que pasó en la sexta película aún así esta siendo una de las que menos he visto la puedo colocar de fondo mientras que hago algo y no me aburrirá en la 4 veremos como Don junto a Letty Han, Don Omar y Tego Calderón roban contenedores de gasolina pero cuando Han le dice que la policía está cerca Don se aleja de todos un tiempo después Mia lo llama porque Letty murió ya que hizo parte de un trabajo para un narcotraficante llamado Arturo Braga que constantemente busca nuevos pilotos para sus trabajos Brian que ahora pertenece al FBI se infiltra entre los pilotos y así junto a Don después de varias situaciones logran capturar a Braga lo malo es que a Don también lo condenaron a 25 años de prisión obviamente Mia y Brian no lo van a permitir finalizando la película con ellos rodeando el autobús donde lo llevan rápido y furioso sin control también es otra que he repetido muchas veces sobre todo la parte de la bóveda por toda la ciudad me encanta esa secuencia y debo confesar que vi primero esta que la cuarta por eso no entendía quién era Giselle ni tampoco los personajes de Don Omar y Tego Calderón ni entendía el chiste de la carrera de hacer trampa entre Don y Brian algo que me encanta de esta quinta parte es que si aquí se hubiera acabado la saga todo quedaba muy bien pero tuvo esa escena pos créditos con la chica de las dos diciéndole a Hobbs que Letty está viva además por lo que entendí del tráiler de la décima es que el villano ahí viene de las consecuencias de lo que hicieron aquí probablemente sea el hijo de Reyes o algo así otras dos cosas que me gustan es que aquí vemos el inicio del romance entre Giselle y Ham y también que mataron al personaje de Vince me gusta que mueran personajes la película comienza exactamente donde terminó la anterior con Brian y Mia ayudando a escapar a Don después se reúnen con Vince en Brasil y allí hacen un trabajo que consistía en robar autos confiscados obviamente sale todo mal porque los autos eran de quien controla todo río de Janeiro un narcotraficante llamado Hernán Reyes que en uno de esos autos tenía un chip con la ubicación de todo su dinero por eso se forma por primera vez el equipo con todos los que habíamos visto en las películas anteriores y lo que quieren hacer es robarle todo el dinero a Reyes al mismo tiempo que un agente creo que del FBI llamado Hobbs junto a su equipo y otro personaje nuevo llamada Elena los buscarán por toda la ciudad la sexta parte es una de las únicas dos que tiene una intro que me fascina y esta intro es la que más me gusta con esa canción tan buena y van pasando imágenes de las películas anteriores recuerdo que esta la vi dos veces en cine y después cuando salió en DVD la compré y la vi varias veces más en esta es cuando revivieron a Letty con amnesia pero lo compensaron con la muerte de Giselle aunque nunca mostraron el cuerpo o hubo un funeral por lo tanto no duden ni un segundo que podría volver todas las secuencias con autos aquí me gustan la persecución a Owen en esos carros como de fórmula 1 la carrera entre Letty y Don lo del avión con la pista eterna que es cuando muere Giselle toda la secuencia del tanque por la autopista y por supuesto el salto de Don para salvar a Somada que para esas fechas era lo más loco que habían hecho pero ya vimos lo que pasó en las siguientes películas en esta tenemos como villano a Owen Shaw un ex militar británico bastante peligroso con muchos contactos y recursos que quiere crear una tecno bomba que se puede vender por billones ya que bloquea redes militares por 24 horas y en su equipo está Letty por eso Don Brian Hobbs y los demás tratarán de evitar que eso pase al mismo tiempo que Don quiere recuperar a Somada que tiene amnesia debido a la explosión e incluso le dispara a Don al final logran derrotar a Owen pero como Giselle murió Han se va para Tokio ahí es cuando aparece Deckard Shaw y supuestamente lo mata quiero ver cómo será la interacción entre estos dos personajes por la escena de pos créditos de la novena ya dije antes que la segunda película es la que más repetían en televisión y con esta es igual la diferencia es que ya teniendo más opciones para ver con Rápido y Furioso Reto Tokio la puedo seguir viendo sin aburrirme la verdad no sé por qué me encanta tanto tal vez sea por lo diferente de su historia el estilo de las carreras o porque me encanta todo lo que sea de Japón además que vemos por primera vez a Han mi personaje favorito que siempre tiene esa actitud calmada comiendo sus galletas aunque bueno aquí todos los personajes me gustan incluido por supuesto Takashi y me encanta ese momento con su tío en el que le dice el proverbio sobre el clavo la herradura el caballo y el mensaje que no llegó en cuanto a mafia se refiere en la ficción los yakuza son mis favoritos en Reto Tokio todas las carreras me gustan la secuencia de acción los momentos de entrenamiento la interacción de los personajes la conversación de Han con Sean y esa es la otra que tiene una intro que me gusta aquí conocemos a Sean un chico amante de las carreras que estando en una se estrella por eso su mamá decide enviarlo a Japón con su padre pero allí otra vez se meterá en problemas por hablarle a la novia de Takashi o también llamado Dikei es decir el rey del drift que es sobrino de un yakuza pero eso a Sean no le importa así que lo reta a correr para su mala suerte no tiene auto entonces Han le presta a uno suyo desafortunadamente para Sean las carreras en Japón son diferentes aquí se hace es drift por eso en la carrera no le va nada bien y daña el carro de Han después hay un conflicto entre Takashi y Han que termina con la supuesta muerte de Han y eso lleva a que Sean lo rete a una carrera y el que pierda se va de Japón Sean gana convirtiéndose en el nuevo Dikei y al final llega Don para correr contra él ya para finalizar a la película de Hobbs y yo la colocaría en el top 7.5 es decir después de la octava película que creo es el orden en que salieron y listo este fue mi top de la saga Rápido y Furioso cuando se estrene la décima y pueda verla de pronto hago un pequeño video con mi opinión o simplemente la publico en la sección de comunidad de YouTube dependiendo de si me gusta mucho o no pero por ahora me despido muchas gracias por ver el video si les gustó no olviden dar like y compartirlo también pueden suscribirse si aún no lo están activar la campana para que YouTube les avise los videos que subo y seguir las redes sociales del canal soy Camilo Contreras el creador de esta familia que poco a poco va creciendo y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!